Y por estos hechos que se registraron durante el fin de semana, la escuela número 35, que está ubicada allí en el barrio San Martín, a pocas cuadras de donde se registraron los hechos, ayer decidieron no dictar clases. Hoy finalmente abrieron sus puertas y esto tiene que ver con el resultado de la reunión mantenida ayer por la tarde de los directivos con autoridades policiales, quienes garantizaron la seguridad, por ejemplo, en los horarios de ingreso y egreso, tanto de la escuela primaria 35 como de la secundaria 47, que funciona en el mismo edificio. Vamos a escuchar la palabra de las autoridades que hablan sobre estas situaciones, sobre el resultado de la reunión con las autoridades policiales y también el rol fundamental que cumple la educación y la escuela en la comunidad. Hoy estamos en la escuela resolviendo la circunstancia educativa de los nenes. El afuera será una mirada que tendrán que ver las autoridades cómo resolverlo. Tras el tiroteo de este fin de semana en el barrio San Martín, la escuela 35 ubicada en Lynch y de Riego no dictó clases el día lunes. Hoy nuevamente abrió sus puertas. Las autoridades policiales luego de una reunión prometieron la presencia en los horarios de ingreso y egreso, tanto de la primaria como de la secundaria. La respuesta en apariencia fue positiva porque todo el mundo vino, estuvo en la reunión, dio sus ideas, compartió lo que creía conveniente, pero bueno, hoy a la mañana llegamos y los móviles prometidos no estaban y algunas cuestiones que habíamos hablado no se cumplieron. El jefe de la comisaría del comando estuvo acá, Sebastián Hernández, se hizo responsable, habló con nosotros, nos comentó el porqué, lo creímos coherente al comentario. El punto de inflexión es cómo vamos a poder continuar cuando estos conflictos siguen, están desde el año pasado y son históricos entre bandas, entre grupos, y yo creo que tiene que haber alguna forma, como dijo Ana, de que esté afuera, nos permita a nosotros continuar con el proyecto que tenemos adentro de la escuela así que la gente pueda transitar con este nivel de riesgo que lo está haciendo estos días y nosotros con eso no podemos responder, no podemos hacer nada y necesitamos, más allá de nosotros, personas, todos los demás individuos que concurren acá, mamás con bebés que van al jardín 919, los profesores, todo el mundo viene acá y en cualquier momento estalla la bomba, ese es el punto. El compromiso de docentes y auxiliares de la escuela se ve reflejada en la alegría de los alumnos que concurren día a día, la educación como rol fundamental. Las escuelas estamos dando respuesta, estamos proyectando a cada nene un futuro mejor, les estamos mostrando que hay otra forma de convivir y de participar en sociedad, tenemos que tomar conciencia, los adultos de adentro ya está, ya tomamos conciencia, los de afuera tienen que tomar conciencia de esto. Y que la escuela, la educación es el eje que atraviesa toda la sociedad, no olvidemos ese detalle que parece una pavada.